Música Quiero hacer un especial reconocimiento al Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Dr. Carlos Camargo Asís y a los funcionarios de esa entidad que han tenido un especial interés en el tema de la Ley de Regiones. Desde antes de la promulgación de la Ley 1962 de 2019 y después de su sanción, hemos estado atentos al llamado y al acompañamiento que desde esa entidad se han hecho para contribuir con los diferentes ministerios en la consolidación de los regletos reglamentarios correspondientes a esa ley. Desde la RAPE y Región Central, celebramos este proceso, seguro de la importancia y bondades que para el país tienen estas formas asociativas que requieren de la articulación y coordinación de todos los actores relevantes en el proceso de descentralización para superar las brechas sociales y políticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!